Música Hola señores, hoy es jueves, si jueves Ya contamos a 17, a 17 del mes de marzo del año 2000, 2022 Aquí están las noticias de este día Hay, sale, sale el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social ¿Sale o lo salieron? ¿Por qué? Porque este señor renunció, pero renunció luego de tener un conflicto interno ¿Con quién? Con el ministro de trabajo que es a quien le corresponde Que es a quien le corresponde Que es a quien le corresponde el trabajo Sí, ahora sí, ahora tenemos audio señores Que es a quien le corresponde dirigir la seguridad social Entonces, este señor que estaba como gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social Este señor quería, ojo, pero él quería ser el jefe Y la ley no se lo permitía Y él tenía el juego trancado Ni hacía reuniones ni nada Porque él era el jefe Estancó eso de mala manera Y tuvieron Tuvieron que sacarlo de ahí Lo iban a votar Lo iban a votar, era Y le dijeron, era Para que todo no salga peor Mejor renuncia Y el hombre Renunció Pero Uno se pregunta ¿Y qué clase de funcionarios Es que ha puesto Luis Abinader En su gobierno Que no sabe Ni lo que le corresponde ¿Qué funcionarios Que no funcionan Son estos Eh Luis Luis Abinader Explícame tú Porque yo no entiendo Qué clase de funcionarios Son los tuyos Puerto Rico Ofrece Miles de empleos A los dominicanos Ahí Hay mucha gente Que le gusta Esta información Que llega Desde Puerto Rico Y es Señores Que allá En Puerto Rico Con la asignación De 85 millones De dólares De los fondos Federales Para la reconstrucción De esa isla Tras las devastaciones De fenómenos naturales Y la entrada En ejecución Del plan de ajuste De la deuda La isla del encanto Se convierte En una plataforma De negocio Y de empleos Para distintas Naciones Principalmente Para la república Dominicana Y precisamente A ellos Les gusta Que vayan los dominicanos A trabajar Entonces Esperamos Que muchos Que muchos dominicanos Puedan llegar A Puerto Rico A ganarse El sustento De su vida Ahí Qué bueno Está eso Señores Soledad Álvarez Recibió el premio Nacional De literatura En medio De una ceremonia Restringida La fundación Corripio Y el ministerio De cultura Entregaron El premio Nacional De literatura A la escritora Soledad Álvarez Qué bueno Que le entregaron Su premio A Soledad Obligarán A los dueños De banca Hay Obligarán A los dueños De bancas A presentar Declaración Jurada De bienes Presentarán La real Declaración Jurada Los dueños De las bancas O presentarán Una Declaración Jurada Masquilladas Sí Porque hay gente Que no aguanta Que no aguanta Una revisión De los bienes Que tienen Y eso Provocaría Que muchos De ellos Tengan que Falsear Su declaración Jurada O poner Parte de sus Bienes A nombre De otros Para que no se den Cuenta De todo De todo Lo que han Logrado Conseguir En los últimos Años Estos señores De Las bancas De lotería Que son Muchas veces Millonarios Pero Multimillonarios Porque Que eso Deja Ese negocio Ha dejado Tanto Que hay gente Que tiene dinero Que ni lo Conoce Sí Así como usted Lo oye Que tienen dinero Que ni lo Conoce Pero que bien Que Kiko Tabar Le está buscando Toda la vuelta Para que ellos Tengan Que pagar impuestos Señores Creadores De memes Se dan banquetes Con los políticos Dominicanos Que bueno Que bueno Que cite Los que citen Los memes Para uno Gozar Y reírse De las Ocurrencias Por la Política Del país Adecuación De ley De inquilinato Pondría fin A años A muchos años De conflicto Por Los que alquilan Casas Y después No quieren No quieren Salir de ella Ay Sí Así son El inglés Se impartirá Como segundo idioma En las escuelas Públicas De República Dominicana El presidente Abinader Encabezó La presentación Del programa De aprendizaje Del inglés Como segundo idioma En los centros Educativos Del sector público Qué bien Qué bien Que se vaya A impartir El inglés Como segundo idioma Eso está Muy Pero muy bien A mí me gusta eso Me gusta esa noticia Señores En el béisbol De las grandes ligas Fue Sometido a una cirugía Para solucionar una fractura En la muñeca izquierda Fernando Tatis Junior Va a durar tres meses En recuperación Esperamos Esperamos Que todo Salga bien Fue En la muñeca izquierda Esperamos que esto No le afecte Y que salga todo bien En su recuperación Los dejaron vivir En sus casas Y luego Querían quedarse con ellas Eso pasa con frecuencia Con mucha frecuencia Pasa Que hay gente Que le prestan una vivienda Y después Quieren hacerse dueño De la vivienda Sin haber Comprado vivienda Eso pasa Con mucha frecuencia En este país Ay, ay, ay Ojalá ¿Verdad? Que eso No siga ocurriendo Y que la gente Cuando le preten una vivienda Se ha agradecido Y se tiene que dejarla Que la deje Otra operación Operación Iguana Desarticula Una red de trata De personas El Ministerio Público Desmanteló Una red De crimen organizado Dedicada al tráfico De inmigrantes Y arrestó A varias personas Incluyendo Entre ellas A Un funcionario De la Dirección General De Migración El que estaba Encargado De migración Allá En la frontera De Jimani Ese Que estaba Encargado De migración Era el jefe De esa red Que se dedicaba A traficar Con extranjeros Usted se imagina Lo ponen Para cuidar Y él Lo que estaba Haciendo Era Delinquiendo Lo que estaba Haciendo Era Ay 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 Lo que estaba Haciendo Era Traficando Con gente Así es la cosa Así es la cosa De la vida Pero Esperemos Que ahora Tenga que pagar Por eso La YAP Junta Agroempresarial Dominicana Dice que Política Cero Arancel No dará Resultado Ojalá Que la YAP Este Equivocada Y que Esta Política Cero Arancel Si de Resultado Porque Al país Le hace Falta Que comiencen A bajar Los precios De los artículos De consumo Básico Ay Señores Sigue el gobierno Lanzando Advertencia Por el fraude Del programa Súperate La tarjeta Súperate El presidente Luis Abinader Insiste En que no va A tolerar Que algunos Ciudadanos Se beneficien De manera Ilícita Con el dinero Destinado Para ayudar A los más Vulnerables A través De los programas Sociales Del gobierno ¿Cuál? Señores Aquí se ve De todo Robándole A los pobres El dinerito De esta Tarjeta Ay Condenan Al ex Cónsul Dominicano Jeremías Jiménez Cruz A 15 años De cárcel Por tráfico De cocaína En Estados Unidos Le tengo detalles Del caso De este león Que estaba Como cónsul En Jamaica Y traficaba Con drogas Hacia Estados Unidos Usted verá Lo que hacía Este señor Ay 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 Señores Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros El programa Un poco retrasado En este día Pero Avanzamos Avanzamos Y gracias Muchas gracias A los que Están ahí En sintonía A los que Nos advirtieron Que Estábamos haciendo El programa Sin audio Y tuvimos que dar Reversa Y comenzar De nuevo Para que la gente Escuchara Lo que se estaba diciendo En este programa Gracias Muchas gracias Son ustedes Siempre Muy amables Siempre están ahí Pendiente A todo lo que hay En este programa Gracias Raiza Aquino Que desde temprano Pues Está ahí Y nos avisó Que no había audio Para que pudiéramos Retomar Retomar Este asunto Y pudiéramos Pues Tener entonces El programa Con el audio Debido Si Gracias A Domingo de la Cruz Por cierto Voy a tener que llamar A Domingo de la Cruz Dolores Porque tengo días Que no se den Y Siempre es Presente Bien temprano En estos programas Así que Voy a llamar Hoy en la mañana A ver si Logramos comunicación Con Domingo De la Cruz Dolores Allá En Canadá Donde Siempre está pendiente A lo que ocurre En su país Gracias señores Por estar con nosotros En esta jornada Informativa Espero que se mantengan ahí Porque hay muchas Muchas informaciones Que usted tiene que conocer Y aquí Aquí las vamos a tratar En detalles Así que Manténgase Josefina Matos Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí vienen Los detalles De las noticias De este día No se muevan 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 Gracias.